RCR 750 AM Porque lo bueno une El siguiente programa recreativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables RCR presenta Guía Astrológica Una producción nacional independiente de Rocorremo Certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social A partir de este momento RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana Comienza Guía Astrológica Muy buenas tardes queridos astro oyentes Bienvenido a nuestro programa Guía Astrológica Más de 25 años al aire ininterrumpido No había nacido Toby Toby no había nacido cuando este programa empezó Ni pensabas tú ser operador ni nada Entonces bueno, estamos bajo la dirección de Jaime Nestares En la gerencia de producción Caterin Manzano Y nuestro astro operador El famoso astro operador Toby Tobar Que lamentablemente pues Se quedó Con los crepos hechos Perdió Yo quería que ganara la guaira Yo quería que ganara la guaira Pero Entonces Saludos a la pastora Nos están Y bueno Pero mira Pero llegaron el segundo El segundo Y entonces bueno Por aquí Roberto Gutiérrez El astro voy La gerencia de ¿Cómo quieres tú? Producción Tú Mira tú Gerencia de Atroespica 22 Ajá De María Eugenia Núñez Que es la colaboradora La que me chuletea Y tengo hoy una invitada Este Yo la quiero mucho a ella Adri Escorpio Adri Escorpio está invitada hoy Aquí con nosotros Los mejores chistes del mundo son de Adri Escorpio Así es Gracias por la invitación Profe Al mejor programa de astrología Del mundo mundial Sí señor Sí señor Sí señor Entonces bueno Hoy vamos A tener Adri Escorpio Primera vez que viene Para el programa Sí señor Vamos a estar invitando Bastante gente para acá Bastante gente Que vengan Gente que están Ya tú tienes tiempo en la astrología Pero Sí señor Pero también gente nueva Gente que También para que se conozcan ¿Verdad? Y entonces Para que compartan con nosotros ¿Verdad? Entonces bueno Vamos a empezar con nuestro tema De De la luna De la luna Vamos a empezar con la luna Hoy tenemos la luna en Leo ¿Verdad? Así es Hoy tenemos la luna en el signo de Leo ¿Verdad? Que empezó Empezó en la madrugada A las 4 y 48 La luna en Leo Y entonces va a estar en Leo Hoy Mañana Y el lunes Hasta las 5 y 4 pm Esa es la luna de la belleza Sí señor ¿Cómo que se hace con esa luna? Con esta luna llena en Leo Bueno Vamos a querer llamar la atención Ser el centro de atención Exactamente Podemos estar un poco Autoritarios Mandones Vamos a estar mandando Más que un dinamo Sí Y también Un poco dramáticos Perfecto Sí señor Dramático Es bueno para hacerse tratamiento de belleza Sí señor Mira lo bello que vine yo hoy para acá Y yo también me hice mi tratamiento de miel Todo look Nuevo look Exactamente Año nuevo, look nuevo Look nuevo Y entonces Es bueno para tratamientos de belleza Nos podemos estar dramáticos Tú lo comentaste De repente estás triste Y te pones más triste Y digo No es para tanto ¿Verdad? Es el Leo Para actuaciones Actores Exacto Podemos ir a obras Ver obras de teatro Todo Sí Comenzar a estudiar actuación Por ejemplo Uno va a ver una obra de teatro Y está la luna en Leo Eso va a estar mejor Sí señor Los actores son unos profesionales Lo hacen bien Pero con la luna en Leo Lo van a hacer mucho mejor Y un lanzamiento publicitario Para dar a conocer un producto También También Y es bastante favorable Hoy vamos a lanzar A Adri Escorpio Adri Escorpio Te estamos lanzando hoy Sí señor Como astróloga famosísima Ok Astróloga Ok Yo pensé que era otra cosa Pero bueno Hasta ahí Astróloga Tú viniste como astróloga Eso sí Tú también haces otras cosas Sí señor Haces tarot Y todo Pero como esta es astrología Hablamos de astrología Astrología Bueno y esa Me toca la casa 10 Esa luna en Leo Soy el fuerte escorpio Bueno No es casualidad Que tú con tu luna Pasando por la casa 10 Usted venga para acá Exactamente Nada es casualidad La astrología nos indica A nosotros De que nada es casual Las cosas ocurren Cuando tienen que ocurrir Para que nos vean aquí Exactamente Entonces el lunes A partir de las 5 y cuarto De la tarde Entra la luna en el signo de Virgo Excelente Lo que es el lunes El martes El miércoles O sea el lunes en la tarde Marte y miércoles La luna en el signo de Virgo Que se lo damos Para que lo utilizamos Para ordenar Comenzar a hacer la agenda De la semana A limpiar nuestros espacios Sí Hacernos chequeos médicos Si nos vamos a extraer un diente Es excelente Revisión médica Vamos a estar muy detallistas Meticulosos Bueno para la investigación Sí señor Sí señor Por ejemplo Hoy es sábado ¿Verdad? Usted el lunes y el martes Tiene algún tipo De tratamiento médico Que si va para el odontólogo Una maravilla Eso le va a quedar Perfecto Bello Yo siempre Cuando la gente Me pregunta Operarse O hacerse tratamiento médico Con la luna en Virgo Es muy bueno Claro Pero hoy que es luna llena No No se puede hacer Y menos en el corazón No exactamente Decía Hipócrates Que no deberá pasar metal Por donde Esté la luna Y cuando está la luna en Leo Pues Este Rige el aparato circulatorio Especialmente el corazón No debe ser Hoy no Hoy no Pero en la Cuando la luna Entra en Virgo Allí sí Lo que pasa es que Cuando está la luna llena Es cuando están Las mareas altas Entonces Atrae los líquidos Entonces puede haber Una complicación De Este ¿Cómo será? Alguna ¿Cómo se llama? Que te sale mucha sangre Sí Sí Y también es difícil Para cicatrizar Todo eso Puede surgir alguna complicación Dentro de la operación Sí señor Hoy no vaya Total que entonces El jueves A las 4.45 Tempranito En la mañana En el amaneciendo Va la luna El signo de Libra Y va a estar El 9 El 10 O sea el jueves El viernes Y el sábado Va a estar La luna En el signo de Libra Excelente Me encanta Esa luna en Libra Para demostrar amor Para declararse Al ser amado Aprovechando Que viene el día De los enamorados Ah Mira Oye Si el día De los enamorados Es el 14 Exacto Pero Bueno El día de los enamorados Va a estar la luna En Sagitario Ah bueno Para ponchar Para rumbear Ahí te preparas Le declaras El amor El amor Para que entonces Lo disfrutes Exacto Se vaya de fiesta De rumba Exactamente El día de los enamorados Para que celebren El noviazgo Claro Entonces con esa luna En el signo de Libra También es bueno Para actividades Que tengan que ver Con la belleza Tratamientos de De belleza Las relaciones públicas Todo lo que es El equilibrio Yo digo que siempre La luna de Libra Es buena para Si usted está peleado Con alguien Y usted se quiere Reconciliar Es excelente Esta luna En el signo de Libra O usted tiene Un problema legal Para buscar justicia De justicia Entonces usted llega El jueves y el viernes Usted tiene por ejemplo Una visita ahí Al tribunal Para llegar a algún acuerdo Maravilloso Ahí si se llegan A un acuerdo De resto Es complicado Y luego tenemos Imagínate tú Fin de semana Con la luna En Scorpio En mi signo El mejor A partir de las dos y media El sábado O sea Dos y media El sábado El domingo Y todo el lunes Hasta las nueve De la noche La luna En el signo de Scorpio O sea Que esto es fin De semana De chacachaca ¿Qué te pareció? O sea Le piden La empate Con la luna En Libra Chacachaca El fin de semana Y el día Tal cual Tal cual Ya está Listo Ya sabe Usted se empata Con la luna En Libra El jueves El viernes Fin de semana Chacachaca Y el lunes Bonchando El día Los enamorados ¿Ve? Ahí Luna del Sagitario Buenísima Como dicen Nada es por casual Y después lo empatan Con carnaval Y lo empatamos Con el carnaval No pues Esto está demasiado Bueno Es que es el 21 No el carnaval Es el 20 Y el 21 Es el carnaval Entonces bueno Mira Esa es la La luna En Scorpio Es la luna De la pasión Sí señor Pasión Deseos Misterios Deseos Sí Mira yo cuando Yo sé que yo Veo siempre Me gusta ver La tradición española Ahí viene Un Ahí se cabe Que un hombre Manta a una mujer Sale Y cuando está La luna En Scorpio Y el récord Ahí se pone La gente celosa Posesiva Sí no no Incluso Te acuerdas Aquella vez Que hubo Aquella masacre Allá en el rodeo La luna En Scorpio También Sí señor O a veces La gente que trabaja En los hospitales Que hay días Que tú dices Oye hoy Han sido muchos muertos Han vivido casos complicados Lunas en Scorpio También Entonces esas lunas En Scorpio Son Peligrosas Complicadas para eso Sí Hay que buscar No pelear Celosos Posesivos No pelear No pelear Tú eres celosa Depende Si no me dan motivo Si no te dan motivo Si no te dan motivo Bueno igual Así somos todos Pero yo estoy viendo Una serie Que a la tipa No le dan motivo Y ya se pone celosa Ya se pone celosa Es guay ¿Cómo se llama esa serie? Hasta que la plata No se pare Se la recomiendo Van a Gozón Pullero Es buenísimo Es corta 80 capítulos Ah Está bien Pero te diviertes muchísimo Pero es una tipa Celosísima Pero qué cosa tan impresionante Tóxica totalmente Bueno tóxica es poco Bueno Vaya Pero hay que aprovechar Esa luna en Scorpio También para hacerse Consultas de astrología Sí Para investigar Para hacerse Terapia holística Y si no Pero si no debe hacerse Ningún tratamiento médico Exactamente Porque claro Scorpio saca todo Y menos en los órganos genitales Tanto femeninos Como masculinos Exactamente Scorpio te saca todo Entonces Saca todo de adinro Yo digo Scorpio Es como el volcán Entonces una terapia Por ejemplo Este Un psicólogo Psiquiatría Pues sale todo Las emociones Salen al exterior Y entonces Esa luna Es buena Para hacer ese tipo de cosas ¿Verdad? Y si no Si estás bien Estás chévere Pues puro Chaca chaca ya Listo Qué más va a hacer Pero lo divierte Sí señor Lo divierte Entonces bueno Esto es lo que tenemos En cuanto En cuanto a la luna Hoy tenemos la luna llena ¿Verdad? Es así Me están preguntando Que cuánto es el ritual El ritual de la monedita El ritual de la monedita Esa Que quien la hace Es esta Blanca Blanca de león Pero se enfermó Se cayó Ay caramba Se cayó Y entonces Bueno Es con la luna nueva Que se hace eso Vamos a ver si Para la próxima luna nueva La traemos O sea que Por ejemplo El programa del 18 La traemos La traemos el 18 Y el ritual Y el ritual sería Con la luna nueva El 20 Vamos a ver si Hacemos eso Sí Anote ahí Asistenta Asistenta La asistenta Ni pendiente Viste Ella Me hace caso Omiso Todavía no se ha dado cuenta Asistenta El 18 Ok Me hace caso Omiso No me hace caso Entonces Entonces tenemos Vamos a ver si Hacemos ese programa Que vale la pena Además que El fin del 18 Ese es Los carnavales El sábado Domingo Lunes Y martes Para el ritual De las monedas De Hugo Bonito De Hugo Bonito Yo estuve con Hugo Bonito En Argentina Él me invitó A un congreso Estuve ya con él Él hacía siempre Ese ritual Gran amigo Gran amigo Y él estuvo Aquí en Venezuela Estuvo en Venezuela También Estuvo por aquí Gran amigo siempre Entonces bueno Eso es lo que tenemos En cuanto a Yo te dije Que aquí estaba Adri Escorpio Y tu eres Adri Escorpio Si señor Adriana que Adriana Reyes Adriana Reyes Adri Escorpio 17 En Instagram Ajá Y allí van a estar También informados De todo lo relacionado Con la astrología Ya venimos Que bueno Usted escucha Guía Astrológica Por RCR 750 AM Puedes seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve Ellos y que no saben nada Y así nos va El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional Y así nos va Y así nos va En este programa La picardía y el humor inteligente Son los protagonistas Pura cabilla Lara y Hernández Descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político Y así nos va De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por RCR 750 AM Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones Es El radar de los barrios Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos El radar de los barrios De lunes a viernes A partir de las 10 de la mañana Por RCR 750 AM Voz de América Información precisa Completa Verás Objetiva e independiente Directo a tu pantalla De lunes a viernes A las 2 de la tarde Por RCR 750 ¿Cómo influyen los astros en su cotidianidad? La respuesta es Guía Astrológica Por RCR 750 AM Y continuamos Con este maravilloso programa Por aquí tenemos Bueno 23 personas nos están escuchando ahorita Nos están viendo Observando En ¿Cómo se llama? En Instagram Y por aquí tenemos a A Rogelio Marrero Yo, Rogelio Marrero Hijo Hermano Primero Feliz Excelente Muy bien Ok Que todo chévere Mery Ramírez Buenas tardes A la tribu amable De la guía astrológica Bienvenido A Marisol La neta que le dio risa Y saludos Y buen día Por aquí tenemos A Rosa A Belvito A Tiago Ok Y bueno Sigue viendo a gente Lo que pasa es que esto es muy chiquito Y uno no ve Mucho a la gente por aquí Y no lo quiero tocar Porque después se echa a perder Es así Teddy Erbal Que escriban en letra mayúscula Que escriban en letra mayúscula Por favor No Igual uno con los lentes lo ve Isaparra Que ya la vimos por aquí Francia Pietro Sandra Saludos Bueno Por aquí estamos Ok Entonces A Rusita Si Toda esta gente Que está por aquí Hoy Pues Visitándonos Yo sé que En los primeros días Del mes Vemos más o menos Los movimientos Que vamos a tener Durante el mes importante Aquí no hay grandes Movimientos Sino Hasta marzo En marzo Que vienen Los movimientos fuertes Si Gracias a Dios Este mes Vamos a Tener todos los planetas directos Si Va a ser como que El último mes Con Saturno En acuario Y Plutón En capricornio Si señora Y Y bueno Ya el mes de marzo Vienen Vienen cambios fuertes Con Estos dos planetas Que acabamos de mencionar Cuando Saturno Pase a Pisces Y Plutón Acuario Entonces Estamos tranquilos Hoy estamos tranquilos Este mes Estamos como que Tranquilitos Yo el único movimiento Que veo por aquí El 11 Mercurio pasa a Acuario Mercurio pasa a Acuario El día 11 Este Siempre Mercurio va Detrás del Sol O delante del Sol Siempre está O delante Que es Epimeteo Y Prometeo Exacto Entonces ahorita Va detrás del Sol Creo que es Prometeo Si mal no me confundo Entonces Porque ya el Sol Entró en Acuario Y ahorita entra Mercurio Entonces ese Mercurio En Acuario Es una comunicación Más fluida ¿Verdad? Tú sabes que Acuario Yo tengo Mercurio en Acuario Entonces el Mercurio Es el pensamiento abstracto También son muy creativos Muy visionarios Inteligentes Ven Ven más allá Usted tiene su Wi-Fi Bien activado Con ese Mercurio en Acuario Sí Tiene que ver con el pensamiento abstracto Yo por ejemplo Cuando yo veo Yo estaba Chamo Y un profesor ahí Que era puro dictado Mi Mercurio en Acuario No soportaba eso Dictado 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 Entonces uno le gusta variar La novedad Lo novedoso Exactamente Entonces esa mente Obviamente Eso además nos da Una mente Súper Recontra Dispersísima Yo no soy más disperso Porque no soy más grande Y los acuarianos de por sí Que son conocidos Como los sabelotodos Del zodíaco Y con ese Mercurio En Acuario Muchísimo más Yo soy sabelotodo No es por nada Bueno por algo Es el profe de astrología No no Si es una Pero es una mente Muy dispersa La verdad que yo Tengo problemas La verdad que cuando Yo estaba chiquito No se había inventado La dispersión Eso se inventó después O la Como que la pusieron Como un problema Alguien dice No la dispersión No existe No yo creo que sí Porque yo soy Altamente disperso Pero muy 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 disperso Y es este Mercurio En Acuario Sabes que poner los pies En la tierra Con ese Mercurio En Acuario Si señor Pero hay que Tomar las cosas buenas De ese Mercurio En Acuario Si Y Venus Que va a entrar en Aries Venus va a entrar en Aries El día 20 Es lo único Así que hay Y el sol en Pisces El día 18 Fíjate tú Va a entrar el sol en Pisces El día 18 Pues siempre que si Entra el 20 Que es el 21 El 18 Va a entrar el sol En el signo de Pisces Vamos a tener esa energía Pisciana ¿Verdad? Romántico Carnavales Entonces vamos a tener 18, 19, 20 y 21 Que ustedes saben Que los Ya yo lo he explicado aquí Pero como siempre Hay gente nueva Que nos está escuchando Para que sepan ¿No? Entonces La La Semana Santa Se calcula La primera luna llena Después del Del equinoccio De primavera O sea Cuando llega Y el sol entra En el signo de Capricornio ¿Verdad? Se busca la primera luna llena Ahí es la Semana Santa Después Echa para atrás 40 días Y ahí caen los carnavales Por eso que la Semana Santa Se mueve Y los carnavales también Entonces La cuaresma famosa De los 40 días Toca el Zaperoco Entonces Eso tiene que ver Con la Semana Santa Y por eso Cae 20, 21 18, 19, 20, 21 Los carnavales Para que sepan ¿No? Entonces Este Siempre Acuérdense Primera luna llena Después Del Equinoccio De primavera Siempre En la Semana Santa Va a haber una luna llena Además que tú sabes Que yo pienso Que como la luna llena Nos hace Nos pone más emotivos Entonces El hecho de que haya Una Semana Santa En la luna llena Todos nos ponemos Como más emotivos Más nostálgicos Nostálgicos Todo eso Ese ambiente así Este Medio tristón Exactamente Llorones Exactamente Entonces Esa es la idea Esa es la idea Eso es lo que ocurre Entonces bueno Tenemos ese movimiento Yo no lo veo aquí Más nada Extraño Esa es la idea Mira Los Adriscorpio Me pico gratis Me pico gratis Ese está muy bueno Ella tiene incluso Chistes peores que ese Pero que a mí Yo me muero de la risa Yo me muero de la risa Es que esos son los más Los más Una cosa espectacular Los más pedidos Cuando no los publico ¿Qué le pasó a Adriscorpio? Ajá Y me mandan Los seguidores Los clientes Entonces la que quiera Ver tus chistes Los viernes Es en el Instagram En el Instagram Adriscorpio17 Y cuando ven chistes malos Me dicen Mira un chiste tipo Adriscorpio Y me lo mandan Por Whatsapp Que no golpees aquí Que suena Ah perdón Si Suena en el micrófono Esa es la luna en Leo Que me pone así Tiene así Entonces Ese chiste estuvo muy bueno De verdad que Este Yo te voy a pedir autorización Para que tú me dejes Contar tus chistes Aquí en el programa Claro que sí ¿Está autorizado? Claro que sí Claro Está completamente autorizado Totalmente Son demasiado buenos Ya me han propuesto Que hagan Están upcomers Que saquen libros Con recopilatorios Con los chistes Los chistes Vamos a ver Que se concreta De eso por ahí Sí Ahí te es otro ¿Verdad? Sí Tengo otro Por aquí El último Porque este Como esto Estoy predicado Se puede enredar ¿Qué pasaría Si el mundo En lugar de Ser una esfera Fuera un cubo? Pues que todos Seríamos cubanos Ah Qué bueno Qué bueno No Muy adiscorpio Muy Totalmente Los chistes adiscorpio Son una maravilla Porque tú Trata de buscar Chistes así Y no los encuentras Porque encuentras Puro chiste bueno Entonces notan Esto que son Los mejores Mientras más malos Mientras más malos Mejor A mí me da mucha risa Cuando son buenos Me dicen No parece chiste tuyo Porque es muy bueno Tiene que ser malo Tienen que ser malos Bueno Tú sabes Quien echa chistes malísimos Alexa ¿Ah sí? Sí Los Alexa Tú conoces El Alexa El aparato El Alexa Echa Bueno Los tuyos No son nada Al lado de eso Bueno A mí me han llegado A comparar Que mis chistes Son tan malos Como los del Cocinero Carlos Arguiñano Que siempre cuesta Cuenta chistes También Así de ese tipo Y me dicen Tú ves a él Por los chistes Porque Se parecen a los tuyos Yo le he escuchado A unos buenos Pero bueno Está bien Pero hay que ser alegre Hay que contar chistes Claro Mira Entonces una de las cosas Que queríamos hablar Si te acuerdas de otro Tú dices Hacemos un chiste Adriscorpio Ok Mira Este Mira que Como está ya Muerto de la risa Está muerto de la risa Estaba Estaba Tuvo que ir Para allá Y salía A tomar agua Estaba ahogado Mira Queríamos hablar De Júpiter Queríamos hablar De Júpiter Porque también Va a haber un cambio De Mira va a cambiar Júpiter Si señor Va a cambiar Saturno Va a cambiar Plutón O sea Viene un movimiento Aquí Hay que aprovecharlo Ahorita Para ver Lo que está Tranquilito Está tranquilito Si señor Si señor Hoy tenemos La luna llena En Leo La luna llena En Leo Es bueno Para hacer meditaciones Si señor Yo antes Hacía una meditación Por Zoom Cada vez que había Una luna llena Una meditación Entonces quizás Con la luna llena Es el momento De meditar Hoy Hoy vamos a tener Esa luna llena Que está gigantesca Entonces Usted puede hacer Una meditación De lo que usted quiera Lo que le dé la gana Un encuentro íntimo Que te va a ir bien Rituales de prosperidad De abundancia Exactamente Para los que trabajamos En el mundo místico Y esotérico Limpiar Nuestras gemas Oráculos Hacer limpiezas Espirituales Para Para soltar Las malas vibras Si Es muy buena Si señor Entonces Es bueno Esa luna llena Que tenemos de hoy Y vamos a hablar De Júpiter Porque Júpiter O sea Ya dijimos Saturno Ya hemos hablado de yo Pero no hemos hablado De Júpiter Y Júpiter Está un año En cada signo Aproximadamente Un año En cada signo Y Júpiter Cuando está En un signo Ayuda A las personas De ese signo Y a los Del mismo elemento Entonces Yo comenté Que yo dije Messi gana El mundial Porque Júpiter Está en Pisi Él es canceriano Es un trigo Facilito Y ganó ¿Ves? Sin haber tantos rollos Tú sabes que los astrólogos Se enredan mucho Que no sé cuánto Que la nariz Tiene una nariz De Jesucristo Tiene la oreja De no sé quién Un aspecto De no sé qué cosa Nada Simplemente viendo Esas cosas Y entonces Ahorita Entonces Júpiter Está en Aries Más o menos Hasta mayo ¿No? Sí señor Hasta mayo Júpiter Está en el signo De Aries Lo cual está beneficiando A las personas Del signo De Aries Y ya venimos Véngase Dele hermano Les estamos presentando Guía Astrología Por RCR 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve De costa a costa Cada semana Usted podrá ser parte Del sentimiento Varguense Que inundará La señal De RCR El pitazo En Vargas Acompaña Luis López En el recorrido Por la ruta De la actualidad Informativa En el litoral Comentarios Denuncias Reportes De tránsito Y cómo están Las playas Información De primera mano De todo lo que ocurre En el estado Varga El pitazo en Vargas Todos los domingos A partir de las 8 de la mañana Por RCR 750 AM Cómo prevenir enfermedades Cómo actuar En casos De emergencias Médicas Cómo mantener Una buena calidad De vida Todas estas interrogantes Tienen su respuesta En RCR Salud Todos los domingos Con el doctor José Eduardo Troconis Comparte con nuestros Ollentes Notas de bienestar físico Salud mental Y social Para el buen desarrollo Del ser humano RCR Salud Todos los domingos A las 10 de la mañana Por RCR RCR 750 AM Porque lo bueno une Los más destacados expertos Y los 12 signos Del zodíaco En Guía Astrológica Por RCR 750 AM Bueno Continuamos entonces Con nuestro programa Guía Astrológica Hablando de Júpiter Tú sabes que Yo no me pongo Que si el 2023 Que si va a pasar Esto aquello Sino yo hablo Cómo le va a afectar A las personas Que nos están escuchando Entonces ya dijimos Saturno Hablamos de De Plutón Y ahora de Júpiter Que siempre Acuérdense Cuando un signo Porque aquí la idea Es que la gente Aprenda también Exacto Cuando un signo Cuando un signo Cuando un Júpiter Que es Júpiter era Zeus El padre protector Júpiter es el planeta Más grande Del sistema solar Lo rige el hígado Que es el El más grande Del cuerpo humano ¿Ves? Sí señor Entonces Benefactor total El benéfico mayor El benéfico mayor Saturno es el Maléfico mayor En aquel momento Entonces Júpiter es El dios El que dirige A los demás dioses Que estaba ya en el Olimpo Que tiraba los rayos Se ponía bravo Y empezaba a echar Rayos para abajo Entonces Estaba ya en lo máximo Tú sabes que Cuando tú ves Mira Cuando tú vas A la capilla Sistina Que está Allá pintado Arriba Un señor mayor Y entonces Está un hombre Aquí de nudito Que se toca En los deditos Así Esa imagen Que está ahí Ese Júpiter Representado como Dios Porque en esa época De la Edad Media Había como Estaba Todavía Veniendo de la mitología Y por eso Que en la religión católica Vamos a hablar De la cristiana Hay muchas cosas Tomadas de la mitología Sí señor Muchas cosas Tomadas de la mitología Tú sabes que en la mitología Habían tres Cuando Te morías Ibas O a los campos de licio ¿Verdad? O ibas al tártaro Que era El El infierno como tal Y había un intermedio Ahí El purgatorio El purgatorio Entonces De ahí toma La religión La religión cristiana Toma Y entonces Te vas para el infierno Te vas para el cielo O te vas para el purgatorio En aquel momento Todos eran Todos iban para abajo Ahora el cielo El cielo pone Y se van a los que se porten bien Pero esa idea Viene de la mitología Entonces hay una mezcla De mitología Con Con cuestiones Católicas Cristianas Muy fuerte Porque de ahí vienen O sea Eran las raíces Hubo un momento En que esas culturas Estaban todas juntas Sí señor Entonces A todas estas Pues Júpiter Era el padre Fue el El que dirigía Porque cuando Ellos salen Porque se los había comido Saturno ¿Verdad? Se los había comido Entonces Le dan una sustancia Para que los Y los expulsa Y entonces Quedó él como Del cielo El dios del cielo Luego quedó El de la tierra La profundidad de la tierra Era Plutón Y este Nectuno De los mares ¿Verdad? Entonces El que mandaba El que dirigía Era Era Júpiter El que de paso Fue el que derrocó Al papá Para que Sí El que derrocó A Saturno Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que entonces Estamos hablando De un planeta Súper recontra Protector Y buenísimo De buena suerte De buena suerte Prosperidad Abundancia Totalmente Donde tengamos Júpiter Nos va a ir bien Yo tengo Júpiter En la casa 6 Yo en la 7 Entonces siempre La parte laboral Buenísimo Entonces Por eso que tú Tienes tanto novio Sí señor Por eso mismo Entonces Júpiter Júpiter donde nos va Nos va bien Tú fueras abogado Y bueno Sería una tremenda abogada Con ese Júpiter ahí Sí señor Entonces Yo lo tengo en la casa 6 Y es el trabajo El trabajo nunca me falta Nunca me ha faltado Si ustedes buscan Se meten en www.carta-natal.es Ahí pueden sacar su carta Y vean donde está Júpiter En esa carta En ese sector Es donde a ustedes Le va a ir bien Yo personalmente El trabajo y la salud Entonces el trabajo Nunca me ha faltado Siempre trabajo Soy muy trabajador Y bueno Ahí es donde Donde me ayuda Ese Júpiter Ahí tan Que Donde Yo lo tengo Que donde me va bien Entonces Cuando está en Aries Que está ahorita Hasta mayo ¿Verdad quedamos? Sí señor Hasta mayo Entonces De aquí a mayo Los Júpiter Los arianos Le está yendo muy bien Que pueden ganar de peso Eso sí Pueden subir de peso Sí Tienen que hacer dieta Los arianos Sí Entonces Los arianos Y distintamente de eso La parte laboral Muy bien Es el momento De iniciar De iniciar El proyecto De arrancar Viajes De viajar Sí Totalmente Ahí Zaparra Lo tiene en la ocho Bueno Ya tú sabes Chaka chaka Exactamente El Kama Sutra Pero por ejemplo Júpiter en la ocho Es una persona Es una persona Que le puede ir muy bien Banco Finanzas Préstamo Administrar dinero De otro Prestar dinero Ahí O pedir préstamo Todo eso Trabajar en banco Vender seguro Sí Trabajar en funerarias Trabajar en funerarias Ese tipo de cosas Mira aquí está Molly Hola Molly ¿Cómo estás tú? Tengo que hablar contigo Te llamo el lunes Marisol va aquí Tengo Júpiter en cáncer En casa 3 Los hermanos Una gran cocinera Una gran cocinera también Se puede comprar un carro Si quiere carro Júpiter en cáncer Es una buena cocinera Ah sí Claro que sí Y habla bastante Y le gusta aprender Y estudiar Y todas esas cosas Bueno Entonces Lo que entonces Hablamos De que Aries Leo Y Sagitario Le está yendo bien Claro Saturno está fastidiando a Leo Pero quizás ahorita Los Leo No sientan tanto Ese tema De 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 Saturno Que le está afectando Porque Júpiter Los está ayudando Entonces Sobre todo Aries Sagitario Y Leo Chévere Les va bien En cuanto a lo que es La parte Laboral Iniciar proyectos Optimismo Suerte Salud Todo 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 Le está yendo muy bien En esta época Júpiter es un planeta muy chévere Sí Totalmente Júpiter es la cosa buena Que traemos de otras vidas Para acá Saturno es el que nos restringe Ahí donde estamos pagando cosas Yo lo tengo en la 8 Y es de terror Yo lo tengo en la 10 En la 10 Bueno Y entonces yo En la 8 Yo en la En la 8 Bueno Problemas con las tarjetas de crédito Con las herencias Eso me ha pasado de todo Mi amor Eso es Espantoso Pero Júpiter Bien Pero luego En mayo Va a pasar a Tauro Genial Y va a pasar desde mayo del 2023 A mayo del 2024 Entonces ya Tauro que se prepare Viene real Bastante plata Sí señor Sí señor A partir del 2023 Viajar Del mayo Hasta Mayo del 2024 Le va a ir muy bien A las personas Del signo de Tauro Le va a tocar mi Júpiter Sí señor Tú tienes Júpiter en Tauro La vuelta Bueno Tú sabes que El año pasado Estuvo en Aries Retrogradó a Piscis Y cuando estuvo en Aries ¿Quién era Aries? ¿O quién es Aries? Petro Ganó las elecciones Ganó las elecciones Imagínate Imagínate Si Júpiter es Muy bueno Y fíjate Ahí tienes un caso De un Ariano Que le estuvo yendo bien Entonces Eso En cuanto a eso Y Tauro Prepárese Prepárese Yo tengo ahorita Júpiter Por la casa 1 Es bueno para viajar Estoy optimista Alégrita Después El año que viene Va a pasar para la casa 2 Ahí viene billetico También bueno Las cosas van a fluir Entonces Ustedes Tienen que estar pendientes Aquí tiene Fit Pony Saludos Sensei Ah Ese es Vegetta Epa Vegetta ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Eh? Entonces Entonces está bien Entonces Esa es la idea Esa es la idea Que tenemos Con respecto A estos signos A estos signos Que están ahorita Beneficiados Entonces dijimos Que Dificultad Acuario ¿Verdad? Leo Scorpio Y Tauro Porque está Saturno ahí Fíjense ustedes Que yo hablaba De que ya Ya hay piscianos Que ya están Teniendo problemas Porque está como 25 26 grados Y ya Está ahí Piscianos Los piscianos De los primeros días Ya le está haciendo Defecto Y bueno Lamentablemente Yo lo quería Nombrar aquí A mi compadre Hugo Lamentablemente Murió así Pero dio un infarto Un pisciano Fíjate Un pisciano Lamentablemente Pero yo le quería Rendir un homenaje Desde aquí Porque estudia astrología El padre No es el hijo mío Una persona Que toda mi vida Quien yo quise mucho Y que bueno Falleció Pero pisci Ya tenemos El problema Entonces ya los pisci Sobre todo los pisci Los primeros signos De los primeros días Los que nacieron El 20 21 22 23 Ya Saturno Le está haciendo Aspecto A su sol Claro Y entonces ya Tienen que estarse Cuidando muchísimo Los huesos Ajá Van a estar más rígidos Si señor Entonces Hay que estar Más temerosos Bueno Problemas de salud Laborales Todas esas cosas Y Está pendiente Entonces dijimos Que era A pisci A virgo A sagitario Y a gemini Que son los cuatro signos Que van a tener problemas Entonces tenemos Que estar pendiente De todas esas cosas Y entonces En vez de estar diciendo Que va a pasar en el 2023 Pues lo que estamos es A la persona Como le va a afectar El 2023 En todo caso Los movimientos importantes Que vamos a tener Más que está diciendo No Que si se va a caer el otro Que A medida que vayan ocurriendo Los eventos Los vamos a ir Comentando Que además Aquí nunca nos equivocamos Es así Aquí siempre las pegamos Y entonces Nos va Nos va bastante Bastante bien Entonces Eso es lo que tenemos En cuanto a Los movimientos Planetarios del mes No hay grandes Movimientos planetarios De todas maneras Por aquí Tenemos La chuleta Que me pasó La asistenta ¿Verdad? Que por ejemplo El 6 de febrero Va a haber un aspecto De Mercurio con Neptuno El 6 de febrero ¿Verdad? Pendiente Porque cuando hay aspectos De Mercurio con Neptuno Estamos como Disperso Caído de la mata CDM CDM ¿Tú sabes lo que es CDM? Caído de la mata ¿Tú sabes? Caído de la mata Caído de la mata Que nos pone un poquito Disperso Hay que estar pendiente El 10 de febrero Vamos a tener un aspecto De Mercurio Conjunción con Plutón Mano quería hablar De puros Exactamente Y también puede ser Que haya Una crisis Complicada Ahí ¿Verdad? Entonces Habría que ver Yo no vi Yo no vi Que signo era Selenki Este Selenki No sé que signo es Yo lo vi En un sitio Pero ahorita No me acuerdo Que signo es Selenki Vladimir ¿Sabes que Él es Volodimir Volodimir es Vladimir Vladimir Selenki Nosotros le decimos Vladimir Pero ella es Volodimir Que es el presidente De Ucrania Mira a ver Si tú buscas ahí Por favor Si me puedes averiguar Que signo es él A ver como Que le va a pasar Por aquí Porque yo si sé que Yo si sé Que por ejemplo Este Putin es Libra Y Libra ahorita No tiene Problemas pues Sus signos No tienen rollo Ahorita en este momento No está Saturno Creo que le hacen Este Scorpio Putin Si yo creo que le hacen Claro Le es bicho Bichito 25 de enero De enero Es Capricornio No es Acuario 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 Pero fíjate Eso me Bueno fíjate tú Que la guerra La guerra Arranca ¿Verdad? Ataca Rusia A Alemania A Ucrania Cumpliendo años Selenki Porque él cumple El 25 De enero Y los primeros De febrero Arrancó Entonces fíjate tú Cómo lo veo yo Que obviamente A Selenki Ha tenido problemas Importantes Le ha costado Porque Saturno Lo ha estado afectando A mí me parece Que si él es acuariano Del 24 De 25 de enero Me dijiste De 78 Si él es acuariano Pues va a salir Va a salir el Saturno Y a mí me parece Que le va a empezar A ir mejor Ucrania Le va a ir mejor Ucrania Y posiblemente Este No sé Le vaya bien Y hasta que Se termine esa guerra De una vez Ya venimos Planetas Ascendentes Signos Y mucho más En Guía Astrológica Solo por RCR 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve En Global Therap Seguimos comprometidos Con tu rehabilitación física Te ayudamos A recuperarte De tu posoperatorio Y en el alivio Del dolor Búscanos En el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 A través de Twitter E Instagram O llámanos Al 0412 256 1104 Y no olvides Lavarte las manos Con agua y jabón Y cumplir Con el distanciamiento Social Global Therap Y despídete Del dolor Yo creo que los políticos Responsables Proponen ideas Y dicen que son De ellas Y convocan a la gente A robar su idea Me parece De muy mal gusto Cuando La idea Empieza a decir Bueno esto no es mío Es de Venezuela Eso significa Que fracasó Y entonces Le están endosando Al país La incapacidad Para articular Una idea Que de suyo Desde el principio Era una idea Y un curso estratégico A mí eso me parece De mal gusto Y parece que el marketing Político No da para tanto Así podemos ver El mantra De Guaidó Cese la usurpación Gobierno de transición Y elecciones libres Él lo abandonó El G4 Que es Del cual Él es engendro En representación Bonos 2020 El hacer ingeniería financiera Recoger unos Unos reales Que no hemos visto De ninguna manera Aquí Se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR 750 La radio que se ve Los astros se inclinan Pero no deciden El análisis completo En Guía Astrológica Solo por RCR 750 AM Y continuamos Aquí con Adriscorpio Invitada En el día de hoy También está la hermana Adriscorpio ahí Ella está ahí Escuchando Y la asistente Producción Ahí está Astrospica ¿No qué se llama? Astrospica Astrospica 22 Tu Interno Bueno Entonces Yo sí creo Mira Estoy seguro Que cuando Saturno salga Le va a ir mejor A Ucrania Porque acuérdate De lo que hemos dicho Siempre Que lo Lo general Afecta lo particular Si tiene una mala Carta El presidente El pueblo Le va mal Entonces Si el da Saturno Fíjate El año completo El año completico Estoy seguro Que ahorita Cuando entre Este Saturno En Pisces Que salga De Acuario Le va a empezar A ir mejor A Selenque Allá le están dando Unos tanques Una cosa Y esa gente Bueno Seguramente O se va a llegar A un acuerdo Un tratado de paz O Se van a llevar A por los cachos A los rusos Entonces Pero yo estoy seguro Que le va a ir mejor A Ucrania A partir de marzo Anoten todas Estas cosas Que estoy diciendo aquí Porque va a venir bien Va a venir bien Seguro que si 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 El Saturno De Acuario Sale ahorita El 3 El 3 De marzo Si El 3 de marzo Sale Saturno De Acuario Sale Saturno De Acuario Y entonces Ahí la cosa Está bien De todas maneras Aquí también Tenemos Que el 15 de febrero Venus Con un Mira Casi que el 14 Si señor Venus con Neptuno Va a ser bonito Para el día de los enamorados Van a estar todos así Todos románticos Muy muy románticos Floricitas Peluchitos Todos peluchitos Cosas de esas El 16 de febrero Está en conjunción Sol-Saturno Ahí vamos a estar un poquito Más Estructurados Pero es el Sol No es Venus Venus va a seguir con Neptuno Van a estar Muy románticos Si Está bien Luego el 20 La luna nueva En Pisces Ya hablamos de eso A ver si Invitábamos a A la amiga Blanca Blanca de León Para que venga Y nos hable De las moneditas Pero siempre La otra vez Tenía el carro Echado a perder La otra vez Se me olvidó La otra vez Bueno yo vi Que se golpeó duro Y yo digo Bueno ni la llamé Pero Y Vamos a ver Si puede Para el 18 Y el 22 de febrero Luna-Júpiter Y Venus Luna-Júpiter Y Venus En Aries Luna-Júpiter Y Venus En Aries Todo en Aries Con unción Júpiter-Venus Y Luna Todo en Aries El 22 de febrero Está bonito también Va a estar en Aries Pero es una conjunción bonita Luna con Júpiter Con Venus Si señor Va a estar la cosa Me gusta Me gusta ese Elegante Y ya El Sol entra en Pisces El Sol entra en Pisces Ya dijimos el 18 El 18 O sea que si una persona Que nazca el 18 No va a ser Acuario Va a ser Pisciano Bueno A las 6 de la noche Vamos a poner 19 Claro De este año Si, si, si Y entonces Si es que lo vamos a ver Bien Si quieren estudiar Astrología Pues si vamos a tener Un curso de Tarot Mira Va a ver un curso De Tarot presencial Con la profesora Laura Laura Vladovich Excelente Excelente Muy buena verdad Excelente profesora Va a ser presencial El problema De ese curso Es que nada más 15 personas Porque no nos caben Más en el salón Entonces si usted Quiere estudiar Va a ser Todos los lunes A las 10 De 10 a 12 Aproximadamente Entonces con la profesora Laura Vladovich Usted escribe El correo Curso CAB01 Arroba Gmail Punto Con Curso CAB01 Arroba Gmail Punto Con Ve pequeña Ve pequeña Y entonces ahí Este Ustedes pueden Incribirse Y estamos Haciendo Estamos Ahorita Para un curso De Astrología Kármica Con Merche Con Merche Que ha estado aquí Ya dos veces En el programa Y también Otra excelente Profesora De Astrología Kármica Entonces lo vamos A Igualito Curso CAB01 Ese va a ser Por online Zoom Curso CAB01 Arroba Gmail Punto Com Para el curso De Astrología Hay que estar Graduado Porque si no Te enredas O sea Yo leo por internet Y me gusta Te me voy a meter En el curso No Hay que ser Astrólogo Eso Eso hay que haberlo Estudiado Para que vaya bien Te das cuenta Y entonces Esa Esa es la idea Entonces Para el curso De tarot Que creo que va a ser El 20 27 de febrero ¿Verdad? 27 de febrero 15 personas Este Cursos CAB01 Arroba Gmail Punto Con Y los cursos No son tan caros No se vayan a creer Eso no Nosotros no hacemos Precio internacional BBB Porque exactamente Bueno, bonito y barato ¿Verdad? Si señor Entonces Yo he hecho muchos cursos allí Y son 100% recomendados Claro, claro Los mejores Si Me anoto En astrología kármica Fitpony H24 Ah bueno Ese es mi pana Raga Raga Rogelio Girón Entonces Este Curso CAB01 Arroba Gmail Punto Con El B Pequeño Curso CAB01 Arroba Gmail Punto Con Escriban Y ahí se le va a dar Toda la información Y Es muy buena Merche Y es muy buena También Laura Laura es excelente Son dos Espectaculares Profesoras Es que en el centro Estrológico Todo es bueno Ahí no hay nada malo No señor Todo es una maravilla Lo certifico Entonces Si Por aquí dicen La profe es muy buena Y vale la pena Se los recomiendo Amplia Amplia Ampliamente Vamos a ver Ese Mercurio Que va a entrar en Acuario Como afecta a los signos Ok Entonces Que ocurre Fíjate Entonces Para Aries Mercurio va a estar En la casa de los amigos La casa 11 Entonces Que ocurre Eso quiere decir Conociendo personas nuevas Nuevos amigos Por chat Por internet Exactamente Que es Acuario Lugares que nunca hayan ido Allí van a conocer gente Y amistades Posiblemente Distintas A las normales A Aries Tauro A Tauro Entonces le va En la casa 10 Pueden haber Mejoras laborales La profesión Buena comunicación Con jefe Con personas de autoridad Nuevos proyectos Nuevos proyectos También Porque Mercurio Tiene que ver Con los proyectos Van a estar muy creativos En la parte profesional Totalmente La persona de Tauro Quizá es momento De arrancar algo Por ahí Algo nuevo Totalmente distinto Gemini El exterior Y el extranjero Entonces por ejemplo Gemini Ahorita es bueno Los geminianos Para buscarse Para sacar papeles Visa Y todas esas cosas Pasaporte Lo puede fluir Le puede fluir Por ahí Puede preparar Algún viaje Irse O iniciar Algún tipo De estudio Superior Superior Son Universidades Pero también Astrología Y todas estas cosas Puede ser virtual También de forma virtual Sí También Por acuario ¿Verdad? Sí señor Este Luego Le voy a contar Una cosa Yo no hablé Nada con Adolescorpio De lo que Vamos a hablar Le di Vamos a hablar De esto Y de esto Y entonces Aquí ¿Verdad? Nos estamos acoplando bien Sí señor A veces si echamos algo Si nos chocamos en algo Es porque Aquí no había nada Preparado Pero lo hace muy bien Porque además Todo estaba en radio Tú tenías un programa Sí señor Sí Entonces cáncer Investigación Mente investigadora Mente profunda Es bueno para todo Lo que tiene que ver Con el Con Pedir préstamo Esas cosas ¿No? Sí señor Crédito Sí Sí Entonces es bueno para Y lo que quiera cambiar Cambios y transformaciones También cáncer Leo El tema de la pareja Entonces la pareja Puede ser que conozca a alguien Si hay Leo soltero Es porque quiere Exactamente Entonces ahí Bueno Si consigue pareja Está bien A veces como está Mercurio Puede ser una pareja Inconvencional Que está en acuario O una pareja Que de repente No haya mucha Profundización En la relación Que a veces Eso parece Una aventura Algo Exactamente Una aventurita Exactamente Luego tenemos A Virgo Virgo va En la casa 6 Que es la casa del trabajo Y la salud Puede haber Puede ser que inicie un negocio nuevo Es bueno para trabajar Trabajo relacionado Con las comunicaciones Fluyen Sí señor Que abra una página web Exactamente Exactamente En las redes sociales Toda esa parte Que la maneje Y en la salud Debe cuidar De no estresarse Exactamente Que no haya estrés Libra Libra Entonces está Bueno Libra está magnético Con la Con el tema de la Se puede empatar Con un Leo Con un Leo Exactamente Pero también es una pareja Inconvencional También También Y la mente Mucho más creativa ¿Verdad? Luego llegamos Al signo de Scorpio Y entonces Scorpio El hogar Y la familia Te vas a mudar Remodelar Remodelar Cambiar Cosas nuevas en la casa Sí Mejora la comunicación Con la familia Sí Está bien Luego tenemos A Sagitario Sagitario Bueno es bueno Para los estudios Las comunicaciones Los viajes Sí Si se quiere comprar Un carro Perfecto Y Si está estudiando El Sagitariano Chévere Capricornio Se le está activando El dinero Hay que buscarse Empatarse con un Capricornio Sí Entonces Mejora laboral Le va bien A los Con el dinero Y con todas esas cosas A las personas Del signo de Capricornio Acuario Pues Mercurio Está ahí pues Entonces los Mercurio Súper dispersos Como yo Dispersísimo Muy conversadores Sí exactamente Cosas nuevas Hablando muchísimo Cosas Cosas distintas Viajando también Sí 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 Entonces Ahí está Ahí está muy bien Y terminamos Con Pisis Con Con Pisis ¿Verdad? Pisis Bueno Pisis debe estar Callado Reservado Mercurio está ahí Sí Analizando Aprendiendo cosas De sí mismo Puede tener el Wifi activado También porque Pisis es muy Muy intuitivo Puede Claro Está recibiendo Información De De los sueños Del más allá Está sintiendo más Un poquito más brujo Los pisianos Dijimos que Virgo Que Virgo se le activaba A la pareja ¿No? No Leo Virgo No la El trabajo El trabajo Virgo Mejoras laborales O los negocios Que por aquí están preguntando ¿No? Acosta Leo Entonces Es un poco Lo que tenemos En cuanto A nuestra Rueda Sociacal Y yo creo Que ya estamos Terminando ¿Verdad hermano? Bueno Adri Scorpio Gracias por venir Gracias por la invitación Encantada de estar aquí Por primera vez ¿Dónde te ubicamos? En Instagram Adri Scorpio 17 Y también En mi otro Emprendimiento Voy a aprovechar aquí Adri Scorpio Digital Community Manager Redacción Todo eso Allí Hay Tiene ver Porque tú eres periodista ¿No? Exactamente Periodista y astróloga Adri Scorpio es periodista Entonces Eso de trabajar El Community Manager Esa cosa chévere Porque Ella es una profesional De la comunicación Es así Sí señor Si me quieren ubicar a mí Roberto Astroboi Y pueden escuchar Este programa En el canal Del Centro Astrológico Venezolano De YouTube Ahí están todos los programas Y también Y Lenia Dice que llevo tarde Cambiaron el horario Cambiaron el horario El horario es a partir De las 2 de la tarde De 2 a 3 de la tarde De 2 a 3 De 2 a 3 Entonces Ya vamos a estar siempre De 2 a 3 Y bueno Roberto Astroboi En Instagram En YouTube ¿Cómo se llama La asistenta Astroespica Astroespica El espica es con S No con E Astroespica 22 Astroespica 22 Todo pegadito Ahí la pueden seguir Ya tiene 3 seguidores 3 ¿no? O 4 8 Vamos a seguirla Vamos a seguirla También pone ahí Pide asesoramiento Pide asesoramiento Con Adeliscorpio Digital Y le ayudamos Por aquí tenemos A Merchere Lectura de Naipes Tenemos Tuvimos un récord aquí Porque hubo un momento Que teníamos 45 personas Escuchándonos Por aquí Como 60 Bueno Entonces Bueno No nos queda más Que despedirnos En el Oye hermano ¿Cómo estás tú? Mira Aquí En la dirección De la emisora Hay menestales En la gerencia De producción Caterin Manzano Nuestro operador Alejandro Tobari Mi pana Luigi 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 Vamos a llamarlo Luigi Chao Nos vemos RCR presentó Guía Astrológica El más completo recorrido Por los 12 signos Del Zodíaco Y la influencia De los astros En nuestra vida cotidiana RCR presentó Guía Astrológica Una producción nacional independiente De Rocorremo Certificado número 9881 Para dar cumplimiento A la obligación impuesta Por el artículo 14 De la ley de responsabilidad social B